¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark Y estoy aquí tirado como si fuera una vulgar, un envoltorio aquí porque me han reventado Este es el Warboss, se llama Rudrick Y el hijo de la gran puta me está pegando la del 15 Me está pegando, mira, es este Me está pegando una paliza tremenda Le quito muy poca vida Tiene Mierda, hace muchísima vida Hace muchísimo daño Y lo que más me jode Es que el hijo de puta te pone un área Que es de miedo, ¿vale? Es de miedo el área Quieto También invoca a estos bichos, ¿vale? Mira, y si es Uh, uh Ah, me ha dado miedo Me ha dado miedo, tío Y muerto Y muerto Cuando te pone la, eh, la, eh, la, la pegatina de miedo Resulta de que, de que te deja paralizado Y entonces, como invoca a tantos, eh, mobs, ¿vale? Como invoca a tantos tíos Pues te revientan en cero coma Es una auténtica bestialidad Es una auténtica bestialidad Y le quito muy poca vida, eh Pero muy poca vida Es que no consigo bajarle Mira, es que le quito de 74 En 74 Es una bestialidad Es una bestialidad Mirad Vale, aquí Si he conseguido bajarle más Pero es que tiene Pero es que tiene un millón de vidas, eh Más de un millón de vidas tiene, eh Ahora invoca Ahora ve Invoca a los cabrones estos Ah, no, miedo, 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 miedo Ah, me ha cogido, tío Me ha cogido, no Venga, sal, sal, sal Bien, 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 bien Es una bestialidad Es una bestialidad Este Warboss A ver Uh Hostias ¿Qué ha pasado? ¿Que me lo he cargado? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Que me lo he cargado? No, un momento A ver, esto tiene que ser un bug, eh Tiene que ser un bug Pero sí Pero, a ver Hostias, hostias, hostias Hostias Espérate Mira todo lo que me ha dado Me ha dado un montonazo de cosas, eh De hecho Un segundo A ver No, esto Esto ha tenido que ser un bug, eh Es imposible Es imposible que yo lo haya matado Os voy a explicar el porqué Porque Llevo Hostias Me he quedado Pero me he quedado Todo Vamos Me he quedado En blanco, eh Me he quedado en blanco A ver Un segundo Vale Voy a mirar un A ver Adventure Sí Me ha salido O sea Lo he matado Lo he matado A ver Voy a explicaros un momento Cómo ha ido la cosa, ¿vale? Porque Yo estaba grabando A ver Yo estaba grabando Y Mientras estaba peleando Con el boss Bueno, con el world boss La cámara Se me Se me apagó sola El micro se me apagó solo Y entonces Es cuando vosotros habéis visto La continuación Que me habéis visto Tirado en el suelo Porque El El world boss Me había matado Un montón de veces Por lo menos Siete u ocho veces Había también Otro personaje Otro jugador Que ha intentado Ayudarme Pero nos ha reventado A los dos Y ahora De buenas a primeras Muere Yo creo Yo creo que el world boss Se ha muerto De aburrimiento Ha dicho Tío, eres un pesado Te he matado Ya 20 mil millones de veces Ya me suicido Y punto Alucinante Alucinante No me lo explico Pero bueno Este va a ser Un vídeo Muy 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 cortito Muy cortito Porque Lo que quería mostraros Era El primer world boss Por un golpe de suerte Por un bug O por lo que sea Lo he conseguido matar Me ha dado el loot Y Bienvenido sea Así que nada Para el próximo vídeo La siguiente mazmorra Que nos tocaría Que creo que es la Cuarta mazmorra Que de hecho Tiene Creo Creo A ver Creo yo No A ver Si Si Mirad Que esta puerta Vale Es un arco Con un fondo naranja La próxima mazmorra Que nos toca En el marco Tiene como unos picos Y el fondo es rojo Yo Me están llamando Bueno Ahora lo voy a coger Ahora mismo A ver Un segundito Perdona Oe Móvil Bien Eh Bueno lo dicho Próximo vídeo Siguiente mazmorra Y yo creo que nos va a dar Una opción más De dificultad Vale Yo creo que si Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima